Me llamo Emil Andrea Ponte Terán, tengo nueve años, vivo en carro de Estadulara y llevo dos meses sacando violón. Llegué aquí al hospital, estaba recibiendo mi quimio y llegó el profesor Marlon y las profesoras y me dijeron que si me querían escribir aquí, yo sí, y aprendí mucho a tocar violón. Yo aprendo y en mi casa llevo aprendiendo más, inventando más cosas, hago música. Yo estoy aquí y aprendo aquí nada más y bueno, me gusta aprender aquí porque es divertido. He tocado aquí en el auditorio, he tocado en el cardiológico y espero tocar más. He aprendido el himno de la alegría, estelito, escala de re, con el amiguito, hace mucho, mucho tiempo. Mucho, voy a tocar hace mucho, mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!